El Municipal de la Virgen acogía este sábado el triangular de veteranos que traía a Villarrobledo figuras históricas del fútbol nacional a través del Fútbol Club Barcelona, que se enfrentaba en el campo a los también veteranos del CP Villarrobledo y del Albacete Balompié. Una tarde deportiva y solidaria a favor de la lucha contra la ELA, en la que la afición llenaba el campo para disfrutar de un buen espectáculo de fútbol por una buena causa. Uno de los organizadores del evento, Justo Luque, mostraba su satisfacción por la respuesta del público y por poder ayudar a la lucha contra la ELA. Y ver el estadio con más de media entrada, tres cuartos de entrada, la verdad que para mí es una gozada, y está siendo, creo, un espectáculo muy bonito para la gente. Presente también el alcalde Valentín Bueno en esta jornada deportiva, en la que además se colaboraba con Aspron a través de la venta de rifas, disfrutando de grandes figuras del fútbol de tres grandes equipos, destacando una vez más la solidaridad de todo el pueblo de Villarrobledo. Es una contribución importante y demuestra ese compromiso que tiene siempre la ciudad de Villarrobledo con todas las personas y principalmente con todos aquellos que tienen una causa que hay que ayudar con generosidad y una causa que significa ese carácter nuestro de no dejar a nadie atrás. Yo creo que el proyecto de Villarrobledo, si hay que entenderlo de verdad, es un proyecto de unidad, es un proyecto donde nos gusta caminar juntos y en ese sentido ir construyendo una ciudad como es Villarrobledo, una ciudad para vivir. Aunque el resultado no era lo más importante de este día, el FC Barcelona quedaba campeón del triangular, seguido por el Villarrobledo y con el Albacete en tercer puesto. El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Arruy Santos, no se perdía tampoco este partido benéfico, destacando el trabajo realizado por muchas personas para poder llevarlo a cabo. Especialmente porque se reúnen los mejores veteranos de tres grandes equipos, del CEPE Villarrobledo, del Albacete y del Barcelona. Y además, por un motivo yo creo que entrañable, tanto para Lela como también para Afrona, que se merecen un reconocimiento en torno al fútbol y al deporte.